Hola, buen día. Bueno, la semana intensa, como lo vivimos todos los días nosotros, tratando de meter en la mente de los jugadores que son todas finales, y ahora tenemos otra con Lanús, y nada, no tengo ninguna información del partido contra el Sardin, más allá de eso, de la suspensión. ¿Cómo le va, Germán? Muy buen día para ustedes. Yo le quería preguntar, está jugando en la reserva, está ganando 5-3, y bajaron varios futbolistas de la primera división a jugar, eso fue una decisión suya, y por qué motivo, caso Marcioni, Sordo, Castro, Mancilla. Muchas gracias. Sí, buen día. Sí, es una decisión mía, porque vamos a rotar a los jugadores para que tengan minutos de fútbol, inclusive con los alqueros. Así que todos van a tener minutos para cuando sean necesarios para intervenir en primera división, estén con minutos jugados para poder rendir mejor. O sea, que siempre va a haber esas rotaciones, no en nombre, pero sí en jugadores, para que ellos estén fuertes, estén rápidos, y no pierdan distancia. Y es el plan que tenemos con Fede, con el club, para que todos estén en disposición de entrar en cualquier momento en el primer equipo. Germán, buenas tardes, ¿qué tal? Les quiero consultar particularmente por el equipo, si tiene avanzado en su cabeza el posible once, y si crees que tendría muchas modificaciones, porque ya hay una obligada que es la ausencia de Fernández, si a esto se le puede sumar la de Negri, y bueno, si al margen de eso, prácticamente puede haber otro cambio. Sí, estamos armándolo al equipo, sí hay una idea ya del once titular, Negri me dice el doctor que está al 100%, hoy no entrenó por barro, me parece, para que no arriesgara mucho, pero está al 100% entrenado aparte, van a llegar todos en muy buena disposición. Hola Germán, buen día, Julián de Radio 2 de Zapi, los saludos, ¿cómo andás? Buen día, buen día. Germán, quiero saber su opinión acerca de un dato estadístico que arrojó el partido en Turacán, que tiene que ver con la posesión de la pelota. Llamó la atención que Neubles haya tenido el 24% en ese sentido. Es un dato que usted mira, que lo analiza, ¿tiene que ver con el plan de juego de darle la pelota al rival, o quizá le gustaría tener más la pelota? Nosotros miramos todo, analizamos todo y en situaciones de finales se parece que generan estas situaciones, pero nosotros vamos siempre en búsqueda de lo mejor para el equipo y para el Juventus. Germán, buen día. Le quería preguntar sobre el rival de turno, quedó eliminado por Copa Argentina en un partido muy dinámico en el segundo tiempo abierto y que de hecho se definió por penales. ¿Qué perfil de rival cree que es el granate y qué partido puede llegar a salir teniendo en cuenta las características de su Neubles? Sí, Lanús es uno de los equipos más completos del argentino. Tiene dos, tiene juego, tiene pelota larga, tiene estrategia defensiva y ofensiva muy buena, tiene individualidades, el argero es muy bueno. O sea, la verdad que estoy y veo, la verdad que es un equipo, un rival complicado a que hay que presentar duelos en todos lados porque si no te lo hace pasar mal. Porque tienen todas jugadas preparadas, triangulaciones, de esto es muy complejo. Hasta los que alcanzan la pelota no hacen rápido para que agarrarte de espalda o mal parado. O sea, todos los alumnos no juegan los once nada más, juegan todo lo que tienen ahí dentro de la cancha. Hola Germán, buen día. Lucas Vita Antonio, el diario La Capital. Hola, buen día. Bueno, no, la consulta tenía que ver con, hay algunos técnicos que adhieren a la idea de armar el once en memoria, el once que se repita partido a partido. Si vos estás por ahí en la línea de que cada partido es diferente, que planteás cada partido en forma distinta, que tenés en cuenta al rival. Y si vamos a tener que acostumbrarnos a formaciones con modificaciones de un partido al otro. Mirá, yo voy en pos a lo que les vengo diciendo a todos ustedes. No, yo veo el compromiso, o sea, se añude a hacer lo que necesita el equipo. O sea, no, si necesito hacer un cambio en el momento de tiempo para modificar alguna situación, ahí se estaría modificando el once. Entonces, yo voy a lo que necesita el equipo. No me fijo en equipos de memoria ni nada de eso. Germán, buen mediodía. Jonathan Fagundes, te saludo, perdón, de la radio noventa y tres cinco. Buen día, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Germán, al margen del partido que se viene, usted dice que va partido tras partido y donde se juegan todas finales. Bueno, no será la excepción el partido ante el Granate, pero mi pregunta viene por la Copa Sudamericana, porque a la una del mediodía se va a llevar el sorteo, acabo, perdón, el sorteo de la Copa Sudamericana. ¿Están atentos a eso? ¿El plantel está atento a eso? ¿O prefieren mirar más en lo que será el partido ante el Anuncio? Sí, nosotros estamos atentos al sorteo, pero sabés que el Anuncio es el objetivo, así que miraremos el rival y cuando llegue el momento lo analizaremos como corresponde. Germán, bueno, consultarte primero por una cuestión del anterior partido, algo que charlabas también en conferencia de prensa post-enfrentamiento. ¿Quedaste conforme? Hay autocrítica en cuanto al retroceso defensivo, teniendo en cuenta que el rival se venía y el empate terminó complicando el resultado. Pensando en lo que se viene, sobre todo, para ese orden que vos buscás, como lo decías hace muy poquito, el orden defensivo, pero principalmente también el desorden a la hora de atacar. ¿Lo estás notando eso? ¿Lo estás viendo? Sí, lo estamos entrenando, sí, sí. Totalmente son muchas ideas, siempre fútbol, ¿no? Son ideas nuevas, situaciones tácticas que los jugadores más jóvenes tienen que aprender, por ahí los más grandes ya lo han visto, en largo de su trayectoria, pero ensamblar todas esas piezas no es fácil y en poco tiempo de trabajo que nosotros estamos organizando, yo creo que el orden, la disciplina táctica se está cumpliendo. Ahora nos falta el desorden, que es lo que insistimos en esta semana, de cómo llegar con cinco jugadores, yo creo que lo están haciendo bien, sobre todo en la línea que buscamos, es el gol de Cachabú, que lleguen para afuera, que lleguen para adentro, y tratar de juntar esos cinco jugadores para que estén en la disposición de rematar toda la jugada que creamos nosotros. Hola Germán, ¿cómo le va? Buen día. Hola, le quiero consultar por, bueno, usted ha sido arquero, usted sabe mucho de esa posición, conoce quizás, dentro del plantel los que más pueden aprovechar su experiencia son justamente los que están en el arco, ¿le preocupa que Aguerre no salga a cortar centros, que no sea un arquero salidor, ¿lo aconseja sobre este tema? No, yo no hablo en forma particular, hablo en conjunto, acá nosotros hemos venido para mejorar a Newell, y entre ellos todos los aspectos que puedan ocurrir en un partido, no creo que Alan no sea un arquero salidor, sino que sale cuando tiene que salir. Germán, quiero consultarle sobre la situación de Nacho Escoco, el otro día no le tocó ingresar, y lo está pensando para en algún momento del partido específico, para los segundos tiempos, el otro día no vio que su ingreso podía ser una ayuda para el equipo, y si va a seguir esa situación de esa manera para este fin de semana. Sí, como le dije antes al compañero, no hablo de situaciones particulares, sino en lo que buscamos del equipo, que todos, desde el lugar que esté, tiene que apoyar, y apoyar a Newell permanentemente en esta situación de finales que nosotros tenemos para afrontar todos los partidos, no solamente el Anun, sino el resto del partido que nos queden. Germán, le quería consultar, relacionado con lo que decía el colega de los problemas defensivos, usted ya dirigió tres partidos, ¿cuál fue el Newells, o algún momento de su equipo, que más le gustó de estos tres partidos, que más está cerca de ser lo que usted pretende? Bien, mirá, nosotros, lo que me ha gustado es cómo llegamos al gol, porque en todos los partidos hemos obtido cuatro goles, y esa es la línea, la línea que nosotros tenemos que seguir para desordenar a la gente, y que lleguen a gol, o llegar a gol, llegamos, entonces eso es lo bueno, eso es lo que me gusta. Germán, le pregunto por el sistema defensivo, que es en lo que usted más ha hecho énfasis de que arribó, le quiero consultar por una estadística, y también por situaciones que se han dado. Contra Atlético Tucumán, los tres mediocampistas centrales fueron amonestados, y ahora en este último encuentro, fue el que más falta realizó el equipo, duplicando incluso a lo que había ocurrido contra Unión. Le quiero consultar si usted lo considera una anomalía estratégica que corregir, una anomalía individual de ciertos jugadores, o si no lo ocupa tanto, al punto de trabajar en la semana. La verdad es que, vos para sacar una, estos números que estás sacando, tenés que analizar todos los partidos, pero también al rival. O sea, uno cuando hace una comparación, tenés que comparar todos los partidos. Entonces ahí sí, pero en ese sentido no nos fijamos. Germán, recién decía que rescataba cómo habían llegado al gol, de los goles que ha convertido su equipo, dos bastante similares, los de Negri, que se suelta por la izquierda, pero también un gol de Lema, si bien todos los goles valen uno, aún no han convertido por allí los delanteros o los volantes ofensivos. ¿Es ahí donde usted entiende que el equipo debe crecer, desordenarse y además de generar, empezar a concretar, para ganar en confianza también, los jugadores que más categoría tienen, a la hora de capitalizar una situación de riesgo? Sí, nosotros siempre buscamos todas las maneras para llegar al gol y no nos fijamos solamente en los defensores. Es muy bueno que metan gol a los defensores, es muy bueno hablar positivamente. y también de arreglar la salida del futbolista en el mes de junio. Después están buscando un lateral derecho. Gracias. Hola. Tuvimos una interferencia con la gente. Sí, te decía que es muy bueno y es alentador que defensores lleguen a convertir y es lo que intentamos que cada uno de su posición, en el tesoro que intentamos manejar en el ataque, es buscar eso justamente. Yo creo que cuanto más trabajo y entrenamiento tengamos, más se van a enfianzar las ideas y en eso estamos. Estamos buscando de todas las maneras intentar llevar a Ñuves para jugar estas finales. Germán, remarcás en cada conferencia de prensa de que llegaste que cada partido es una final, también lo hacen tus jugadores cuando hablan con la prensa, pero bueno, en 20 días hay un partido muy especial que es el clásico. ¿Esa la catalogás como una super final o es una final igual que todas las otras? No, nosotros vamos pensando en la luz. Nosotros pensamos en la luz, en el objetivo que tenemos delante y no nos saca nada de la cabeza eso. Yo sé que son importantes todos los clásicos, pero nosotros tenemos que ir con la luz. Germán, entiendo que jugar un certamen internacional como la Copa Sudamericana da prestigio y eso no deja de ser algo que no se discute, ¿pero incomoda en este momento, sobre todo en este proceso de armado, de equipo, en tratar de encontrar un once, en tratar de encontrar un sistema táctico, un funcionamiento, que se te junten las competencias, ¿genera quizás por lo menos algún descuido en cuanto a eso? No, a nosotros no, al contrario. Ya tenemos un conocimiento cabal y fiaciente de los jugadores nuestros. Sabemos qué es lo que pueden dar, qué es lo que les falta. Hablo de individual y colectivamente. Y entonces, cuanto más tengamos tiempo nosotros para corregir esas situaciones, mejor se va a ver el equipo más suelto, más dinámico. y buscando llegar con cinco jugadores en realidad. Germán, en la jugada del segundo gol contra Huracán, hemos visto que apareció Núñez solo por el segundo palo. Cuando analizó el partido, ¿cuál fue el error que vio que generó que termina apareciendo un futbolista tan solo y termina convirtiendo? Sí, bueno, lo pusieron en cambio buscando esa situación, ¿no? Y bueno, se produjo. Pero lo cerró y todas esas cosas lo habló con los jugadores. Hola Germán, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Haría para Pasión Deportiva 105.9. Quería consultarte, ya pasaron tres partidos desde que volviste a Argentina. ¿Qué te pareció el fútbol argentino y el equipo en general? La verdad que es maravilloso. Es un campeonato muy competitivo que la gente no se deja nada al azar. Muy buena capacidad de los entrenadores para preparar todos los partidos, para preparar todas las competencias que tengan. y nosotros ahí también, dándole trabajo a todo el mundo para que esté preparado para jugar en cuanto se lo requiera, como veníamos hablando, tanto a los chicos de la tercera como hemos entrenado con chicos de cuarta, tercera semana, quinta. O sea que lo que hablamos lo cumplimos. Desde el primer día que estoy diciendo que vengan, que los chicos estén atentos porque van a ser llamados a entrenar o a jugar. Entonces, ya hemos dado muestras de que cumplimos lo que venimos diciendo, que el que esté capacitado para estar, va a estar. Germán, quería consultarle, bueno, cómo están viviendo esta situación que está afectando principalmente a los planteles de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué charlaron con los futbolistas sobre, bueno, estos nuevos brotes en esta segunda ola que, bueno, prácticamente ha generado contagio masivo en varios planteles? Y nosotros tratamos de cuidarnos nosotros, de tratar de transmitir mediante los médicos, mediante toda la gente que está relacionada a la prevención de esta enfermedad, que se cuiden, que traten de estar en el último detalle de limpieza de situaciones que manejamos todos, como vos en casa, como el resto de los compañeros ahí, que es lo mismo, es lo mismo. Si te cuidás en casa, tenés que hacerlo en todos lados, con prevención, con mucho cuidado, con mucho cuidado y tratar de que, como hacemos acá, lo hagan en todos lados, ¿no?, para que esto pueda seguir funcionando. Gracias. 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 Gracias.